Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos, gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias, para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios. De nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 41 Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre misericordioso, me acerco hasta ti en este día, lleno de devoción y respeto, para darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque tú eres un Dios bueno y bondadoso, que día tras día, y de mil maneras, te muestra su inmenso amor por mí. Qué bello es poder despertar cada día, y sentirse rodeado por tus sublimes bendiciones. He despertado en un hermoso hogar. Tengo salud, voluntad para alcanzar mis sueños. Siempre hay alimentos en mi mesa, e incluso puedo compartirlos con los demás. Tú me das amor e iluminas mi camino con tu hermosa luz. Mi vida es maravillosa gracias a ti, Señor. Por favor, nunca te separes de mi lado, pues cada día que pasa, necesito más de tu presencia. Hoy, Señor, quiero presentarte a mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Bendito, Señor, te suplico por ellos. Regala sobre ellos tu amor. Señor, ilumina su camino, Señor, con tu hermosa luz. Amado Señor, hoy, Señor, confiado y lleno de ilusión, sé que tú, Señor, cuidas y proteges de mis hijos. No lo dudo, Señor, confío en ti y creo en ti. Señor, hoy saldré a vivir mi vida y a cumplir con mis obligaciones. Feliz, confiado y lleno de ilusión, pues sé que tú avanzas a mi vera y si tú estás conmigo, nunca habré de temer. Por favor, Señor, sigue colmando la vida de mis hijos y la mía y llena, amado Señor, nuestros días de alegría, paciencia, bondad y prosperidad. Te pido, Señor, que mires mi cotidianidad y mis necesidades y si es tu voluntad, por favor, concédeme los milagros por los cuales te he clamado en este día. Mi esperanza está puesta en tus manos, pues confío en tus promesas. Por favor, guía mis pasos en este nuevo día. Aconsejame para tomar buenas decisiones. Permíteme ser un instrumento de tu amor y de tu obra. Dame humildad en el triunfo, valor y dignidad en la derrota y fe para saber que siempre habrá un mañana y que detrás de lo que hoy parece una prueba se esconden maravillosas bendiciones. Termino esta oración en este día lleno de alegría y esperanza porque sé que tú escuchas mis clamores y que muy pronto mis ojos verán aquello por lo que tanto he pedido. bendito Señor, te ofrezco mi vida, mis pensamientos y mis acciones. Por favor, protégeme de toda envidia y líbrame siempre de todo mal. Por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguir esta comunidad de oración virtual en este canal de YouTube Misionera Predicadora, al cual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos estamos realizando en las horas de la mañana y la noche una poderosa cadena de oración por 30 días seguidos, rompiendo toda cadena de brujería, maleficio y ataduras intergeneracionales. Acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama.